Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Convertirme en no sé qué Y atrapaste tu vista entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo feliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarme y a pedirte Bésame Luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Y ahora ya te olvidé 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 ¡Ay! 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 Ahora ya te olvidé